La tortura no es cultura. 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 SPACMA ha convocado por tercer año consecutivo en Madrid una manifestación que está siendo sin duda multitudinaria contra el Toro de la Vega. Están todavía saliendo muchos compañeros de la Puerta del Sol que nos dicen que está llena y estamos ya regresando, con lo cual ha sido un total éxito. Nuestro objetivo hoy es presionar al Partido Socialista, a todos los partidos responsables de que el Toro de la Vega continúe. Estamos convencidos de que el momento en el que consigamos acabar con el Toro de la Vega será el principio del final de la tauromaquia en nuestro país. ¿Tenéis cifras aproximadas de participación hoy? Pues ahora nos han dicho que la Puerta del Sol continúa estando llena y creo que tiene una capacidad de unas 20.000 personas y todavía está llena la Gran Vía y el regreso. Por tanto, no sé cuánta gente seremos, pero miles y miles. Creemos que el futuro es el que pasa por defender a los animales. La sociedad reclama respeto para todos los animales. Son los políticos que nos gobiernan los que siguen dando la espalda a una sociedad que avanza en el respeto hacia los animales. Y creo que la muestra de la gente que hoy se encuentra aquí representa precisamente eso. Miles y miles de personas venidas de todas partes de nuestro país que piden derechos para los animales, empezando por lo que se ha convertido en un icono del maltrato animal, pero que es uno de los miles de festejos, uno de los muchísimos ejemplos de maltrato animal en nuestro país. Habéis estado esta semana que termina, habéis estado en Tordesillas, presentando firmas al Ayuntamiento. ¿Cuál ha sido la respuesta que habéis visto allí por parte del partido en el gobierno, del PSOE y de la ciudadanía? Bueno, los ciudadanos de Tordesillas, indudablemente, pues en una mayoría apoyan este festejo. Lo que no comprendemos es que su alcalde, que dice pertenecer a un partido que en teoría se hace pasar por un partido progresista, defensor de la ética, siga apoyando el maltrato animal. El alcalde se reafirma en su apoyo al Toro de la Vega, igual que lo hace Pedro Sánchez, aunque quiera vendernos, que va a hacer una ley de protección animal. La realidad es que su partido ha estado ocho años en el gobierno y no ha hecho nada por los animales. No nos creemos ya lo que pueda prometer el PSOE. Creemos que el futuro pasa porque partidos que defienden de verdad a los animales entran en las instituciones. Somos todos los animalistas quienes estamos hoy reunidos en Madrid y el resto de partidos políticos no creemos que tengan hoy cabida aquí porque ninguno de ellos ha hecho nada por defender a los animales. Toro de la Vega, abolición Toro de la Vega, abolición Toro de la Vega, abolición Gracias por ver el video.